Más que el tesoro de la Virgen Es el recoger muchas piezas que la gente ha ido regalando Sobre todo piezas que tienen un valor afectivo Un valor afectivo porque son medallas que han podido pertenecer a su madre Que han podido pertenecer a su abuelo, a su mujer, a su marido Y entonces tienen ese valor afectivo Muchas de ellas se utilizaron cuando se hizo la corona Que utilizó la coronación canónica y en la coronación de 1963 La joya más antigua que creemos que tenemos constancia de ello Es la corona que tiene, la corona de uso normal que tiene aquí la iglesia Es una pieza del tercer cuarto del XVII Lo que pasa es que la corona en el XVIII Se le pusieron los imperiales, las cintas de los imperiales se pusieron para adornarla Entonces el niño Jesús sí conserva la estructura original de la pieza Sin embargo la corona de la Virgen no En un principio es posible que fuera en plata En plata de su color Y en el XVIII cuando ya digamos se le pusieron los imperiales y se mejoró un poco Pues sería cuando se adorara Como dato curioso esa corona lo que tiene es un topacio Que sería el sello o el anillo de la base palomino Yo siempre he dicho que la corona lo bueno que tiene es que está hecha por suscripción popular No solo económicamente Sino con joyas o alhajas que la misma Virgen tenía Porque antiguamente también se habían donado Luego hay algunas piezas también de finales del siglo XIX Lo que llamábamos los pendientes isabelinos Que normalmente se ponían poco Cuando se ponía mantilla o se ponía en un lado Y de hecho muchas piezas de esas que se rompían con facilidad Porque era un oro de 18 quilates Se reutilizaron en la corona de la Virgen, la corona buena Tenemos unas piezas que serían del general Láster Del general Lutrilla, del general Martínez del Mármol Eran militares que estuvieron muy unidos a la cofradía Muy unidos a Alcalá Y que lógicamente en el momento de su fallecimiento Pues quisieron que formara parte del patrimonio de la Virgen Entonces hay varias condecoraciones militares Pero otras son condecoraciones como la orden de Carlos III O la orden de Isabel la Católica Que no son militares sino que son más bien recompensas Es curiosa una de ellas La que decimos la cruz de la orden de Carlos III La buena Que está hecha pues con brillante y demás Y parece ser que pertenecía a la manda testamentaria Que el cura Cejalbo donó a la Iglesia de Consolación Y siempre ha tenido un cigarrón Y ese cigarrón es un cigarrón de plata pequeñito Hasta que Eulogio y Lola en los años 60 Dieron esos tres cigarrones que nosotros siempre hemos visto en el pecho de la Virgen Entonces este cigarrón también Como yo le decía afectuosamente el abuelo Pepe Pues me contaba como ese cigarrón se había traspapelado Tras la guerra civilidad y que curiosamente en una mesa Que ellos estaban arreglando en su talla de carpintería Pues apareció y volvieron a protejarlo Y de hecho en algún momento se ha puesto Y sirvió un poco de base ese cigarrón Para cuando se hizo por parte de la cofradía Se quiso reconocer en las camareras y en algunas otras personas Esa entrega durante mucho tiempo Pues se reconoció haciendo una copia de ese cigarrón en plata Que de hecho hoy las camareras lo tienen, digamos, a mucho orgullo que lo llevan La Virgen normalmente siempre ha tenido, pues colgado Del cuello del niño, pues ha tenido una academia donde había, pues diferentes Había un garbancillo, había pequeños anillos Siempre eran joyas o cosas que los devotos querían que en un momento se tuviera Unas veces porque había, digamos, como una rogativa Entre comillas, por la salud Otra vez era un agradecimiento Lo mismo que, bueno, pues también durante mucho tiempo Y se sigue haciendo Alguien que está enfermo de eso Se ha dado al hermano mayor, a las camareras Alguna foto, alguna cosa Para, digamos, buscar la protección de la Virgen Es decir, es algo que va innato a nuestra fe Es decir, el buscar la protección Y la protección de quien mejor que de la madre Y entonces en ese momento Entonces muchas de estas joyas que nosotros decimos Son precisamente donación ¡Gracias! ¡Gracias!